Sé que esto es una clase muy especial para todos, así que vamos a cantar esto bien duro, San Francisco dice. Y voy directo por ti, y si no estoy y algo te pasa, recuerdo que toda la vida cambia, y no importa lo que pasa, te prometo no matarte. Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podrías sin ti, todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podrías sin ti, todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti, por ti. Sé que ha cortado la espalda realmente, a Dios le doy gracias porque estás aquí presente, quiero que sepas que te amo a tu mente, y cuando digas y yo diré. Por tu lado todo no es perfecto pero si me voy, nada de fallar tu yo es mejor que el amor, aquella canción, y cuando decores con rosas mi habitación. Por tu lado todo no es perfecto pero si me muero volvería por ti, aunque lo intentara no podrías sin ti, todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podrías sin ti, todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podrías sin ti, todas mis felicidades gracias a ti. Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podrías sin ti, todas mis felicidades gracias a ti. Gracias.